Por el lento proceso de reunificación de los padres inmigrantes con sus hijos tras ser separados en la frontera, el día de ayer venció el plazo para entregar a los menores de 5 años como lo había ordenado un juez y según las autoridades, solo un tercio volvieron con sus familias. Argumentaron que el retraso es por razones de seguridad, ya que se debía de verificar el ADN, los antecedentes criminales de los padres y si estos padecen enfermedades infecciosas. Y debido a que el proceso de reunificación...